Muy buenas noches tengan todos, soy Grenda Rivera Dávila y les doy la bienvenida a esta transmisión en vivo de la revista de medicina y salud pública. Esto significa que ustedes pueden participar de la conversación, aprovechen el espacio, la plataforma para hacer preguntas, yo estaré mirándolas tanto sus comentarios para que podamos entonces interactuar desde aquí. Esta noche vamos a estar hablando sobre algo, miren, que a todo el mundo en algún momento le ha quejado, todos, todas, en algún momento hemos tenido alguna reacción alérgica a algo y la conversación la va a nutrir el doctor Anardi Agosto Mujica, quien es, entre otras cosas, pasado presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Alergistas. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, todo muy bien, gracias por invitarme. Excelente, gracias a usted por estar disponible. Aunque es una conversación que aplica a personas de todas partes del mundo, como originamos desde Puerto Rico, comienzo por preguntarle si existen algunas estadísticas sobre las alergias que más aquejan a los residentes de la isla. Sí, la, bueno, aquí en la isla, pero también en todos sitios, ¿verdad? Generalmente las condiciones alérgicas que más nos afectan, ¿verdad? Van a ser primero la rinitis alérgica, ¿verdad? Es la primera, está con este nasal, ¿verdad? Va a ser la principal. Después de eso, tenemos el asma, ¿verdad? Que esa es la que nos afecta, ¿verdad? Porque es bien peligrosa. Sí. Otra que tenemos mucho es las condiciones de la piel, ¿verdad? Como la del matitis atópica, que esa es la piel que pica un montón. Ella también nos afecta mucho. La otra que nos afecta un montón en los ojos, ¿verdad? La conjuntivitis alérgica, ¿verdad? Esas son más bien las más comunes en general, ¿verdad? La rinitis, el asma, la piel y los ojos. Esas van a ser las más comunes. Pero, aparte de eso, también tenemos la urticaria, tenemos angiedema, y tenemos otras cositas como esas que nos afectan, pero esas van a ser las principales. Esas son las principales, claro. Y esto, bueno, pues aqueja a todo el mundo. Doctor, al menos en Puerto Rico, y bueno, en la región del Caribe, recientemente tuvimos un episodio de polvo del Sahara, que se calificó como histórico, aunque ya llevamos unos años que casi nos acostumbramos a esto. Pero, especialmente este episodio, ¿se tiene ya datos de qué manera, en qué grado afectó a la población? Bueno, esta cosa del polvo del Sahara, ¿verdad? Hay que verlo, que esto primero es una cosa, primero, natural, ¿verdad? Tenemos que verlo en el contexto de que, a veces nosotros nos creemos, ¿verdad? Que el ser humano es el centro del universo. Nosotros creemos, ¿verdad? Que el planeta tiene la manera en la que funciona. Entonces, estas cositas le suplen nutrientes a otras cosas, a otras partes del planeta, ¿verdad? O sea, que estas son cosas que tienen que pasar, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Cuando estas cosas vienen, que están en el aire, pues nos van a afectar, ¿verdad? Porque es polvo, ¿verdad? Que viene. No solo polvo, sino que, disculpe que le interrumpa, es un particulado que se dice que contiene muchas cosas. Por ejemplo, algunas de ellas, tóxicas. Claro, claro, claro. Bueno, lo que pasa es que, bueno, sí, trae un montón de cosas, ¿verdad? Todas esas cosas que tiene, todas esas, pero son, al final de cuentas, son nutrientes y cosas que va a traer para las plantas y etcétera, etcétera. Ahora, lo que pasa es que cuando vienen esas cosas y las cantidades que vienen, cuando van a llegar y nosotros los inhalamos, pues nos van a afectar, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos afecta, ¿verdad? Cuando estas cosas están en el aire y llegan donde nosotros y los inhalamos, nos van a irritar, ¿verdad? Que no se supone que inhalemos todas esas cosas, ¿verdad? Y nos lleguen a los pulmones, ¿verdad? Se supone que el aire que nosotros inhalemos sea limpio, ¿verdad? Idealmente, idealmente. Claro que sí. Entonces, cuando tenemos un aire que está así, que básicamente es contaminación grande, pues nos va a causar un montón de problemas, ¿verdad? Y en una persona que no tiene ningún tipo de problema, un aire así le va a irritar. Así que, ¿sabes? O sea, es irritación. Y esta irritación le va a causar dolor de garganta y lo de menos. Pero también va a causar que tenga problemas en los bronquios y todo eso. Ahora, si tienen unos problemas ya que tienen asma o problemas pulmonares, pues se van a causar muchos otros problemas. O sea, que cuando tenemos cosas como las que pasaron en esta semana, va a tener mucha gente que va a estar bien, bien, bien enferma. O sea, que si tenemos datos que han pasado, que obviamente todavía no, pero ya estamos viendo que mucha gente, porque la orquina estaba bien llena de todas estas personas que estaban con muchos problemas. Claro. Igualmente, hay personas que manifiestan alergias con cambios drásticos de temperatura. Y durante la primavera, en ocasiones, aunque no tengamos el particulado del polvo del Sahara, pero afortunadamente en estos tiempos se mide la calidad del aire y se determina qué contiene el aire y de esa manera se nos pueden hacer algunas advertencias. A veces son hongos, esporas. Hay otras cosas que no vemos, pero que están presentes, que pueden exacerbar las alergias también. Claro. Cuando usted habla de alergias, tiene que ver, ¿verdad? Que es la que uno, ¿verdad? Se refiere. Cuando uno es alérgico, hay diferentes cosas, ¿verdad? La alergia per se es cuando el sistema inmune reconoce algo que no se supone que esté ahí. Algo llega y el cuerpo lo reconoce como algo que no se supone y lo ataca. Eso básicamente es una alergia. O sea, el cuerpo todo lo ve. Depende cómo lo vea o quién lo vea es que le va a reaccionar. Bueno, algo llega, por ejemplo, llega un polen, ¿verdad? De un árbol, el cuerpo lo reconoce como el que se supone que no esté ahí y lo va a atacar, ¿verdad? Lo reconoce el sistema inmune, lo ataca y va a pasar lo de alergia. Le va a dar entonces congestión, le va a dar moquera, pues le está reaccionando. Y eso puede ser, depende de lo que la persona específicamente sea alérgica, ¿verdad? Y esa persona da que en ese momento hay algo, lo que sea alérgico, porque da X o Y algo le está polinando en ese momento. Pues esa persona va a ser alérgico a eso. O sea, que eso es bien específico, ¿verdad? O sea, que por eso es que esto depende de la persona. Por eso lo tenemos que depende, ¿verdad? De la época, pero va a depender también de la persona. O sea, que no necesariamente todo el mundo va a ser alérgico a lo mismo todo el año, en todo momento. ¿Verdad? Por ahí es que viene la diferencia entre la rinitis alérgica o solamente irritación. No es lo mismo ser que el polvo del Sahara me moleste a que yo sea alérgico a algo. ¿Verdad? Al final de cuentas, los síntomas pueden ser más o menos iguales, pero no es lo mismo. ¿Verdad? Tenemos cosas como, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Que tenemos estas épocas del año que son bien marcadas. Exacto. Por ejemplo, en primavera, cuando polinan primero los árboles, pues tenemos que lo que son alérgicos los árboles, pues cuando se está empezando a hacer el defrosting, pues esa gente rápido en marzo y abril, los que son alérgicos los árboles, da problemas. Pero rápido dejan de polinar, que están nuevos. Y después vienen entonces la gente de las gramas. Y después no pasa nada. Después viene el árbol en agosto. Y después se les va. Ahora, por ejemplo, aquí en el Caribe, que todo el año es tropical, pues siempre hay algo. Si no es solo ácaro, si no es un árbol, pero cuando no es un árbol, es otro agrama, siempre hay algo. Y por eso es que siempre hay un problema. Y cuando no es que hay un polen de un árbol, o hay un agrama, o hay solo ácaro, un solo hongo, viene el polvo de Sahara, o vienen las cenizas de alguien, o algo que está pasando. Por eso es que aquí siempre tenemos tantos problemas. Eso, por un lado, estamos hablando de una respuesta o una reacción alérgica a cosas que entran a nuestro sistema, principalmente a través de las vías respiratorias o por contacto directo con la piel. Pero entonces también está la alergia o la reacción alérgica a alimentos. Y aquí quisiera que abundara porque he escuchado y he leído que en ocasiones, como si desarrolláramos una reacción alérgica, puede ser como de un momento para otro, a un alimento, que lo hemos ingerido a una comida, que la hemos ingerido durante mucho tiempo, y de repente un día entonces tenemos una reacción alérgica. Es así, en efecto es así. Claro, entonces tenemos que entonces las alergias de ambiente es una cosa. ¿Verdad? Las alergias de comida es otra. Ajá. Y es lo mismo, cuando uno puede comer lo que sea. ¿Verdad? Y el cuerpo otra vez. Cuando esas cosas no se las come, el cuerpo se acostumbra y no hay ningún problema. Hasta que un día decide, por la razón que sea, puede ser predisposición genética, o lo vio de alguna manera, hay muchas teorías, ¿verdad? Por la que sea, que ese día decidió que de ahora en adelante le va a reaccionar. Entonces ahora, en vez de tolerarlo, le va a reaccionar. O sea que, aunque uno haya podido tolerar esa comida toda la vida, de hoy en adelante decidió que la va a batallar. O sea que uno pudo haber comido camarones toda su vida. Y de ahora en adelante le voy a reaccionar. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué puede pasar así como súbitamente, de forma imprevista? Porque así es. Porque así es. Porque así es. No hay una relación específica. ¿Qué decidió? El cuerpo decidió que de allá en adelante es que puede haber una predisposición genética, ¿verdad? Que uno va a ser alérgico, ¿verdad? Y ahí puede ser. Pero por qué exactamente ocurre, no se sabe. Hay teoría de que se juntaron las estrellas y algo que pasó. Esa es la epigenética que le llaman. O sea que hay una predisposición genética. Y entonces hay ciertas cosas que pueden pasar a la misma vez para que eso pase. Pero básicamente es, pues, ¿qué pasó? Claro, aquí me parece esta parte un tanto delicada porque hay precisamente algunas reacciones alérgicas a ciertos alimentos que pueden ser muy graves al punto de atentar contra la vida de uno. O sea, pueden ser incluso letales. Principalmente se habla de los crustáceos y también se ha hablado del maní, que para algunas personas puede ser letal. ¿Esto es un mito o esto es realidad? No, eso es real. Lo que pasa es que tenemos diferentes tipos de reacciones a comida, ¿verdad? Cualquier comida le puede causar a uno problemas, ¿verdad? Lo que pasa es que hay diferentes tipos de reacciones. Esta es la anafiláctica. La anafiláctica es la que tiene una reacción sistémica, ¿verdad? Que puede ser la que uno se tranca, ¿verdad? Que son las fatales, ¿verdad? Que puede ser un poquito de picor, ¿verdad? Picor en el cuerpo, le dan roncha, náuseas, vómitos, diarrea, que le dé broncocompasmo, pero también que se le hinche uno la garganta y se tranca. O sea, son las que son mortales, ¿verdad? Eso se llama la sistémica o anafiláctica. Pueden pasar con cualquier comida, con cualquier comida. Lo que pasa es que más común, hay cosas que son históricamente más alergénicas. Si uno las oye más, pues con maní, con marisco y cosas así. Pero puede pasar con cualquier cosa. Lo que más comúnmente son con eso. Lo que pasa es que también tenemos cosas que dan intolerancia. Como por ejemplo, intolerancia a la lactosa, al gluten y cosas así. O sea, que son cosas distintas. Se manifiesta de forma distinta. A veces, incluso que la persona ni siquiera advierte o reconoce que está teniendo una reacción alérgica a este alimento. Porque puede ser quizás un poco de inflamación o malestar, pero no lo asocia directamente a lo que tomó o comió. Exacto, porque está la que son las anafilácticas, ¿verdad? Y está la que son intolerancia. Que son diferentes tipos de reacciones. Las anafilácticas son las peligrosas porque son las que uno puede morir. ¿Verdad? Que son las que estaban mencionando ahora. Como por ejemplo, la gente que es maní, marisco y todas esas cosas. Que son las que uno se puede, las que se puede morir. Que son las peligrosas. ¿Verdad? Le pregunto, doctor, si digamos súbitamente una persona desarrolla una reacción alérgica a algún alimento. En ese primer, o sea, aún el primer episodio pudiera ser letal o el cuerpo iría reaccionando de forma gradual. Con una, tal vez, una alergia moderada. En lugar de que esa primera reacción sea quizás la más explosiva y la más peligrosa. Eso es bien importante, ¿verdad? La pregunta. Porque... Sí, tenemos. Ok. Tenemos, aparentemente, aquí se interrumpió brevemente la transmisión. Ustedes saben que estas cosas suceden cuando estamos en vivo. Y, particularmente, una hora como esta, que hay muchas personas que están conectadas al internet y haciendo transmisiones como esta, comunicándose. Así que le vamos a permitir unos momentitos a ver si se puede recuperar entonces la comunicación con el doctor Agosto Mujica. Aquí hemos estado orientándoles sobre las alergias. Porque, particularmente, como nos decía el doctor, y lo que ocurre en Puerto Rico ocurre ciertamente en otros lugares del Caribe. En la medida en que tenemos un clima tropical, que es el que prevalece mayormente durante todo el año, las alergias son un tema constante. Quizás en otras partes del mundo, donde los cambios de estaciones son más marcados, los cambios de temperatura son más marcados también. Pues, entonces, ya se trabaja a nivel de estación, ¿verdad? O seasonal allergies, como le llaman en algunos lugares. En el trópico, bueno, pues, entonces, es algo constante esa amenaza. Me parece. Ya lo tenemos, doctor. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues, podemos continuar la conversación con el doctor. Usted nos estaba explicando, y ante la pregunta era la siguiente. Si desarrollo una reacción alérgica a algo que comí, es mi primera reacción alérgica. Esa primera, ¿pudiera ser letal o mi cuerpo puede reaccionar de forma moderada en una primera ocasión? No en primera ocasión. Sí, la primera reacción puede ser, sí, podría ser letal. O sea, una reacción pasada no predice la futura. ¿Ok? Y eso es bien importante. Ajá. Uno primero tiene que haberse expuesto a algo, ¿verdad? La primera vez, para que el cuerpo entonces decida, ¿verdad? Que le va a montar una reacción para que la próxima vez ya tenga una memoria y lo ataque la segunda vez, ¿verdad? O sea, pero esa segunda vez que lo ataque, la reacción puede ser como sea. Y eso es bien, bien importante porque uno no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Hay gente que dice, yo soy alérgico a los camarones, pero cada vez que lo como solamente me da un poquito de picor. Así que solamente no como un camarón, no importa. ¿Qué es lo que pasa? Una reacción pasada no me predice la futura. Hoy puede ser que me dé picor y mañana me tranque. Pero hoy puede ser que me tranque y mañana me pique. O sea, que por eso es que no se juega con eso. Porque no hay manera de que uno pueda adivinar qué es lo que va a pasar. O sea, que cada vez que uno hace eso, lo que está haciendo es tratando de adivinar. Y eso no es bueno para nada. Muy importante esa clara que nos acaba de hacer. Quiero aprovechar para atender aquí una pregunta que ya veo en el Facebook de Sofía Londoño. Y escribe lo siguiente, doctor. ¿La comida de animal puede ocasionar más alergia cuando se tiene contacto con un alergeno? Cualquier cosa puede causar alergia. Ahora, si causa más o menos, eso depende. El sistema inmune es bien específico. Le dicen que estas cosas cuando se reconocen, le dicen que esto es como llave y se agarra. Entonces, si va a reaccionar con algo es porque el sistema inmune viene y llega y lo reconoce. Hay teorías que dicen que si uno se une con el otro, reacciona más y menos. Pero básicamente uno es alélico a esto y esto se une con esto y así es que reacciona. O sea, que esto de que yo me como esto y si lo como solo, no me pasa nada. Pero si lo junto con esto, entonces ¿qué me da? Pues no. O sea, si yo soy alérgico a esto, no me lo como y punto. Ok. Y ya con eso es que uno está seguro. Muy bien. Doctor, durante este periodo de confinamiento, ¿cómo se estuvo manejando este tema de las alergias? ¿Cómo estuvo manejando los pacientes? ¿En lo personal? Sí. Ah, no, en lo personal nosotros estuvimos, por lo menos los pacientes de nosotros, estuvimos siempre disponibles por teléfono, por teleconsulta. Y rapidito nosotros estuvimos también en la oficina rapidito. Porque por lo menos los pacientes de nosotros siempre estuvimos disponibles. Porque hay personas que necesitan medicamentos constantes. Sí, lo que pasa es que con estas condiciones, ¿verdad? Lo que es el asma, la rinitis, otras cositas como la angiomia hereditaria, la inmunodeficiencia y todas estas cosas, entonces son enfermedades crónicas. Y no se pueden, ¿verdad? Dejar sin medicamento, ¿verdad? Es bien peligroso. Entonces, esto no se puede dejar, ¿verdad? Sin tratamiento. Y prácticamente dejarlo sin medicina, y más en estos tiempos ahora, y más con estas condiciones como el pobre y todo esto, eso sería bien, bien, bien peligroso dejarla sin medicamento. Sí, lo entiendo definitivamente. Pero entonces quizás en la medida en que, o durante ese periodo en el que la mayoría estábamos aislados, guardados, más que exacerbarse, ¿habrían disminuido los síntomas? Pues la realidad es que sí. Porque como la gente ha estado más guardadita en sus casas, ha estado menos expuesto. Menos exposición al ambiente externo, sí. Exactamente, ha estado un poquito más tranquilo la gente. Claro. Supongo que muchas personas tendrán gran preocupación sobre, en cuanto a los niños, ¿verdad? Como, como, porque si uno puede desarrollar una reacción alérgica a cualquier cosa, en cualquier momento, pues causa mucha preocupación que haya una reacción aguda en un menor de edad y uno no sepa cómo manejarlo. En ese sentido, ¿qué usted sugiere? No sé si, si es como ir exponiendo a los niños a distintas cosas, pero poco a poco. Y observar, ¿cómo responde? Bueno, se supone, ¿verdad? Que si uno tiene, ¿verdad? Los niños desde pequeños, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Lo que se decía era que uno empezaba las comidas a los niños, ¿verdad? Desde bebé. Se empezaba leche un año, huevo dos años, marica los tres años y todas esas cosas. Sí. Lo que se vio es que las alergias, lo que hicieron fue que subieron, ¿verdad? En vez de bajar. Entonces, ya hace años atrás, por unos estudios que salieron, dijeron, espérate, lo que estamos haciendo es que se pasó todo lo contrario a lo que queríamos. Parece que el sistema inmune, mientras más temprano tú lo expongas a las cosas, pues se acostumbra a mejorar cosas. Ah, qué curioso. Ajá. Y qué debemos hacer. Ajá, pues entonces, parece que es más maleable. Entonces, si tú lo dejas, si tú no le enseñas las cosas al cuerpo desde pequeño, pues entonces cuando se lo enseñas de grande, ese sistema está más fuertecito, entonces es más probable que lo ataque. Ajá. Entonces, todo lo contrario, las alergias subieron, en vez de baja. Entonces, ahora lo que se dice es que no, a ver, ahora desde chiquito, tú le das lo que quieras a los niños y ya. A menos que tengas entonces un historial familiar que sea bien fuerte en alergias, o sea, que tenga una predisposición quizás genética fuerte de alergias, pues entonces en eso, un niño en específico, pues quizás te aguanta, ¿verdad? Lo que si no, pues la verdad que no. Por ejemplo, personalmente, al hijo mayor mío, no fue lo que le hicimos así, ¿verdad? No comió nada hasta los dos años, los tres años. La chiquita mía, a los siete meses, ya estaba con un dip de camarones, así, como si nada. Todo. Y reaccionó bien. Y todo bien. Muy bien. Qué interesante. Pues eso realmente rompe con una, bueno, con un vito, y una práctica que sí que llevamos, no sé, más que dejan, tal vez. Y todavía es difícil porque romper, ¿verdad?, con las cosas, pero los estudios son lo que han dicho, aparentemente, mientras más temprano nos ponga al sistema inmune, a las cosas, pues más probable es que se acostumbre. Ok. Qué bien. Doctor, oriéntanos ahora sobre los avances en los tratamientos para las alergias. Comprendo que esto va a depender, ¿verdad?, del tipo de alergia y la cronicidad de la condición, pero debe haber medicamentos más efectivos. Claro, claro que sí. Solamente hubo una cosita más antes, ¿verdad?, que se me olvidó de lo que hablamos de los camarones y de las alergias a comida. Sí. Me olvidó que es bien importante. Esto de que la gente toma medicamentos, ¿verdad?, como la benadryl y todas las cositas antes de comer cosas. Antes, sí, sí, sí. Es bien importante. Dicen, yo me tomo una o dos benadryl antes de irme a comer camarones o langostas. Ajá. Eso es sumamente peligroso. Me quita el picor que quizás me avisa que me está dando una reacción, pero no evita que yo me vaya a trancar. Ajá. O sea, que entonces quizás en vez de comerme un camarón que pique, me hace que me pique y pare de comer, me como dos o tres y ahí me da el episodio de anafilaxia y me tranco. Así que eso, por favor, que no yo lo haga. Eso sí es bien peligroso. Dios mío, doctor. No, realmente lo había escuchado. No lo había escuchado de lo que usted planteó, que hay personas que dicen, pues como me voy a comer o tomar tal cosa, que sé que me produce alergia, me tomé el medicamento antes. Pero lo que usted ha dicho es súper importante. Quiero subrayarlo ahí. Nos estamos engañando y nos podemos exponer a un episodio mucho más peligroso. Sí, porque eso no evita que me de anafilaxia. Me quita el picorcito, pero no que me de anafilaxia. Claro, pero por ejemplo, el picor o el enrojecimiento es la alerta, la alarma del cuerpo. Podría ser alerta, ¿verdad? Podría ser, pero no evita, no tiene que ver con nada que me da la trancar. Ok, muy bien. Bueno, hablando entonces de medicamentos, opciones de tratamiento para las alergias. Claro, pues entonces, para todas estas cosas, ¿verdad? Para no estar sufriendo con todo esto, pues hay cositas que podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, para las narizas nasales, hay cositas bien básicas, que ya se pueden conseguir hasta Obedecounter en las farmacias y en las tiendas. Lo principal es, ¿verdad? Para la nariz, los arterios nasales. Pero ya hay bastante por ahí. Esas cositas lo que hacen es que si uno lo usa todos los días, lo que hace es bajar esa inflamación para que cuando todas estas cosas lleguen, el cuerpo no reaccione tanto. Ok. O sea que eso es básico. También se ve. Sí, nos le iba a preguntar si el cuerpo puede desarrollar como algún tipo de tolerancia a algunos de estos medicamentos y que dejen de ser efectivos. Esto ya del concepto de taquifiraxi, ¿verdad? Con estas cositas, pues generalmente no pasa. O sea, con esto de las alergias tiende a no pasar, por eso es que estos medicamentos se usan por mucho tiempo. Pero por eso es que tenemos los pasos iniciales, pues son los arterios nasales y los antihistamínicos, ¿verdad? Que se usan para los síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, para la nariz tenemos eso, para los ojos, la cosa para los ojos, ¿verdad? Pero también entonces tenemos la inmunoterapia, ¿verdad? Sabemos los alérgenos, los aeroalérgenos, ¿verdad? Que nos están molestando. Podemos hacer cositas para obligar el cuerpo a que se acostumbre a estas cosas, ¿verdad? Y entonces, como sabemos, cuando estas cosas llegan, el cuerpo las ataca. Ácaros, polen, grama y cosas así, pues si logramos que el cuerpo no los ataque tanto, podemos ver que es un problema, ¿verdad? Sí. Pues entonces, podemos hacer que el cuerpo no reaccione tanto. Ok. Para, por ejemplo, asma, es bien importante saber entonces qué tan severa es el asma para poder saber qué vamos a hacer, ¿verdad? Hoy en día no hay razón para tener gente con asma descontrolada. Hay demasiados medicamentos disponibles y no hay razón para tener una persona con asma descontrolada que desgraciadamente hay mucha gente con asma descontrolada. Sí, sí. Doctor, aquí quiero aprovechar, tengo otra pregunta, este, del, de Juan José Arias. El salbutamol me afecta el corazón y evita que me concentre haciendo mis tareas. ¿Qué me recomienda? Porque lo que pasa con ese tipo de medicamentos, ¿verdad? Están los medicamentos de mantenimiento y los de rescate. Se supone que si el asma está controlada, uno no necesite casi nunca los de rescate. ¿Verdad? O sea, que este tipo de medicamentos se supone que uno casi ni lo usa. O sea, que si yo tengo el asma controlada, no se supone ni que lo use. Así que lo que tiene que hacer entonces es, ¿verdad? Hablar con el médico para que le controle el asma, para que no tenga ni que usarlo. Ajá, ok. Y no tener que llegar a esa situación que plantea la persona aquí. Eso es bien importante. Por ejemplo, relación entre, o digamos, el asma, ¿se puede complicar con alergias a otras cosas? Ok. Asma es asma, ¿verdad? Asma es una inflamación crónica, ¿verdad? En los bronquios. Se supone, ¿verdad? Que el asma, uno tiene el bronquio, ¿verdad? Que es la tubería, ¿verdad? Los bronquios, la tubería esta que lleva al aire acá. Se supone que esos bronquios estén abiertos así completos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que se hincha. Ahora, lo que pasa es que hay cosas que pueden hacer que ellos se pongan peor, ¿verdad? Que lo compliquen más. O sea, ya para la gente detonante de eso. Ahora, las alergias, ¿verdad? Como las alergias nasales y todas esas cosas, la rinitis, lo puede poner peor, ¿verdad? Puede ser un agente gatillante. Pero también, por ejemplo, el humo. El pueblo de Sahara, gente que fuma, pues todas esas cosas que irritan y todo eso, lo puede poner peor. Ok. Fíjese que aquí con frecuencia uno habla de personas que son muy alérgicas. Que a lo mejor tienen asma, que tienen la secreción en la nariz, que es constante. Que además de eso, pues en la piel hay erupciones, etcétera. O sea, en efecto existe ese tipo de personas. ¿Y cómo se debe tratar una persona que presenta reacciones alérgicas de distintas maneras? Claro. O sea, cada cosa hay que escogerla una por una, ¿verdad? Entonces, obviamente, la rinitis es la rinitis, la dermatitis es la dermatitis, es el alma del alma. Y todas son condiciones alérgicas y casi todas van también de la mano, ¿verdad? Entonces, una, pues, afecta, ¿verdad? Están todas juntas. Obviamente, la rinitis alérgica, pues, va a afectar el alma. Porque si esto prende, todo está junto, ¿verdad? Y eso va a prender esto. Entonces, si yo no controlo la rinitis, me va a afectar el alma. O sea, que yo puedo usar todas las medicinas de alma, pero si todavía tengo esto descontrolado, va a ser bien difícil que esto se descontrole, ¿verdad? O sea, que todas ellas tienen que manejarse. O sea, que no puedo solamente, yo me tengo que acordar que el cuerpo es uno. Entonces, no puedo poder y solamente decir, déjame solamente acordarme de los pulmones. Claro. Y no ignorar la piel, déjame ignorar la nariz. Sino que entonces yo quiero tratarlo todo completo, ¿verdad? Pero aquí se trata de un sistema inmunológico muy activo o débil o deficiente. Cuando hablamos de una persona que es muy alérgica. Si no fuera a decir algo, pues sería muy activo porque está reaccionando. Reaccionando mucho. Que no reacciona. Exacto. No es inmunodeficiencia. No. Es que está, exacto, está reaccionando con cosas que no tiene que reaccionar, ¿verdad? Y eso, exacto, pero para entonces ese tipo de personas, quizás el enfoque debe ser inmunoterapia. ¿Trabajar con ese sistema inmunológico o no? ¿O se debe atender cada alergia, como usted dijo? Claro. Con medicamentos diferentes. Cada cosa tiene su tratamiento. Ah. La piel tiene su tratamiento, ¿verdad? Tiene dermatitis atópica. Porque estar seguro que uno trabaja con la barrera, aumentando la barrera, trabajando, controlando el picol, bajando la inflamación y controlando, ¿verdad? Las cosas que están haciendo que prenda más, ¿verdad? Con la alergia, con la rinitis bajando también, este, controlando la inflamación. ¿Qué cosas están haciendo que me dé más alergia, ¿verdad? Lo bajan con la alergia y todas las cosas, con el alma lo mismo. O sea, que cada cosa, aunque todo es alérgico, y al final de cuentas, por ejemplo, la inmunoterapia, que es tratar de que uno no sea tan alérgico a estas cosas, una parte bien importante de esto, hay que también coger cada cosa, y cada cosa tiene su trabajito específico. O sea, que cada cosita tiene sus cosas, hay que hacerlo. Ok, ok. Doctor, y ya como para ir redondeando, ¿recomendaciones para manejar una crisis, una reacción alérgica en la casa? Sobre todo, ¿verdad? Si es por primera vez, porque la persona asmática, bueno, pues se supone que haya sido diagnosticada y que siempre tenga sus medicamentos cerca, igual aquel que siempre padece de rinitis. Pero, ¿qué recomendación, si alguna nos puede dar para manejar una situación, una respuesta alérgica imprevista? Sí, cuando es por primera vez, es bien difícil. Sí. Porque ya cuando uno padece de estas condiciones, pues se supone que uno tenga un plan de acción. Y cuando uno tiene un plan, se supone. Y cuando tiene un plan de acción, pues ya uno sabe con el asma, con la aritmitis, con la alergia, con todas esas cosas que uno vaya a hacer. Cuando es por primera vez, pues eso es bien, bien, bien difícil. Entonces, puede que ya, cuando uno tiene ya su relación con su pediatra, con su médico primario, pues que uno entonces pueda llamarlo para preguntar. Eso se supone que sea lo que va a hacer, ¿verdad? Obviamente, llamar también a su servicio de emergencia, ¿verdad? No hay alguna duda, ni alguna duda, ni todas esas cosas. Si uno fuera a hacer algo, que fuera una reacción alérgica, porque el problema es saber qué reacción uno tiene. Y entonces, ¿cómo la persona en la casa se va a diagnosticar así? Y eso siempre va a ser un problema, ¿verdad? ¿Cómo la persona tiene una reacción? Eso siempre va a ser un problema. Le pregunto, porque muchas veces en los hogares hay una serie de cosas que son como básicas. O sea, tenemos un analgésico, tenemos algún tipo de antihistamínico y un medicamento para la alergia, para la reacción alérgica. Pero usted nos dijo hace unos momentos que estos medicamentos, algunos, los que llamamos over the counter, que están disponibles sin receta, para reacción alérgica, atiende algunos síntomas, pero no necesariamente evitaría la inflamación que nos lleva a que nos tranquemos y que nos compliquemos seriamente. Claro, con una reacción anafiláctica, básicamente eso hay que ir al hospital. Esa es la casa, no hay mucho que uno pueda hacer y esa es imprevista y eso es una emergencia. Para una reacción, por ejemplo, un ataque de urticaria, que son ronchas y esas cositas, pues también hay que ir al hospital. Hay cosas que son quizás más suavecitas, con un poquito de rach o cosas así, que entonces uno diría, bueno, pues quizás un poquito de cortisona. Exacto. Un poquito de difendidramina para un poquito de picor. Sí. Uno puede usarlo, ¿verdad? Pero siempre el problema con esas cosas va a ser cómo yo lo diagnostico, ¿verdad? Ese va a ser el problema principal de cómo uno lo va, cómo el paciente mismo, ¿verdad? Cómo la persona en la casa lo diagnostica. Ese va a ser el problema. Por eso es que siempre lo importante va a ser quizás comunicarse con el médico, ¿verdad? Por teléfono, con su médico primario, ¿verdad? Tener una buena relación con su médico primario para quizás tener ya un kit en su casa básico y que le digan, mira, tengo esto, ¿qué uso? Voy a usar X o Y. Claro, pero hay cosas que entonces simplemente, o sea, no debemos subestimar y probablemente ameriten ir a una sala de emergencia. Claro, porque lo que pasa es que una reacción alérgica puede ser desde leve, desde un poquito de enrojecimiento y racha en la piel hasta trancarse. Gracias a Dios no son comunes, ¿verdad? Las reacciones anafilácticas. A mí siempre hay una historia, ¿verdad? Ay, sí, claro. No, y eso le iba a preguntar el cuerpo también, o sea, lo que no es común es que haya una reacción explosiva rápida, sino que el cuerpo nos va dando un tiempo para que podamos reaccionar en la medida en que va manifestando la intensidad de la reacción alérgica. Eso no se sabe siempre. ¿No? No se sabe siempre. Pero, 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 generalmente, gracias, ¿verdad? Eso no se sabe, ¿verdad? No se sabe, pero generalmente no son tan... Es difícil decirlo, ¿verdad? Es difícil decirlo. Lo que hay siempre es una historia, ¿verdad? Es que siempre la gente lo que dice es, ya yo sabía que me molestaba, ya antes me había dado un poquito de picor, ya venía con una historia de que me había dado, ¿verdad? Ok. Pero, pero, una reacción alérgica puede ser severa y te puede atrancar en el momento. Ya cuando uno ya pregunta, ya casi siempre le dicen, bueno, ya una vez me había dado un poquito de picor. Ah. Ya una vez, ya yo sabía que me daba, ¿verdad? Ya cuando me traiga un poquito más, ya me dice, bueno, era la primera vez. Ya antes ya me había pasado algo. Claro. La verdad es que el cuerpo es muy sabio y nos envía, nos envía unas señales. Es cuestión de nosotros estar atentos y tomar nota de eso. Porque las advertencias las hace, el cuerpo las hace. Ya para ir concluyendo, tengo aquí otra pregunta. Si la alergia puede generar problemas en los intestinos y el estómago. Claro, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí, porque están, otra vez, están las alergias y las intolerancias, ¿verdad? Pero parte de una reacción alérgica, ¿verdad? De la anafiláctica, ¿verdad? Por ejemplo, uno se come algo, parte de lo que quiere hacer el cuerpo es expulsarlo. O sea, que le va a dar dolor, náusea, diarrea, ¿verdad? Porque vómito, ¿verdad? Es parte de lo que pasa. O sea, que definitivo. Pero también va a pasar la intolerancia. Porque, por ejemplo, con la intolerancia a la lactosa. ¿Cuál gluten? Cuál gluten, ¿verdad? Que va a ser, parte va a ser dolor, se limpia la barriga, va a dar diarrea, todas esas cosas. O sea, que definitivamente el proceso gastrointestinal va a estar envuelto. Ok. Ok. Bueno, pues esto es un asunto realmente bien serio. Es que yo creo que a veces lo, pecamos de tomarlo de forma liviana, pensando que no, yo me tomo una cosita y se me va y sigo. Y sigo como si nada con mi vida. Pero tenemos que estar muy pendientes porque hay, hay, parte de esa respuesta del cuerpo, no la vemos, ocurre internamente. Y siempre aviso, es como usted dice. Siempre aviso, no los ignora y no se debe, no se debe ignorar. Ok. Definitivamente. Muchas gracias, doctor Anardi Agosto Mujica, por estar disponible a atender todas estas preguntas. Yo confío que esta información haya sido muy útil para todas las personas que se conectaron a través de la revista de Medicina y Salud Pública. ¿Dónde está su oficina, doctor? ¿Desde dónde trabaja? Sí, pues nosotros tenemos oficina en Calle, en San Juan, en el condado, que es bonito. Ah, perfecto. Está disponible en distintos lugares. Importante. Importante porque, como dije al principio, todos y todas en algún momento tenemos una reacción alérgica. Así que necesitamos de especialistas aquí como el doctor Agosto. Muchas gracias de nuevo por estar disponible. Muy valiosa la información. Ustedes, amigos, yo espero que les haya resultado útil y beneficiosa. Y ya saben, este contenido para compartirlo, porque tenemos que compartir siempre lo bueno. Gracias por conectarse aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.